Que paso chavales, estamos de vuelta a un nuevo video de VlogsFruits Y hoy vamos a ver como actualizar la raza a V3 Es decir, como subir la raza de V2 a V3 Primero que nada, los requisitos, los voy a decir, vale Tener la raza en V2 Si no sabes como subir tu raza a V2 Te voy a dejar el video por ahí arriba, vale Ahí arriba te va a salir seguramente una etiqueta del video Porque tendrás que ver ese primero antes de venir a ver este, vale Luego de tener la raza en V2 Ya podemos seguir con los siguientes pasos, vale Tener 2 millones de Belly No seas como yo y consigue 2 millones de Belly, vale Consíguelos, farmea 2 millones y una vez lo tengas, pues perfecto Ya puedes comprarla, vale Pero antes de comprarla hay que hacer una serie de misiones Primero que nada, tenemos que llevar una fruta del diablo Que valga más de 1 millón de Bellys, vale Que vienen siendo, para decirles así, para que no se pierdan, vale Si vamos a la tienda, la fruta de más de 1 millón Mira, activar sin querer la habilidad de la raza de la V3, vale Las frutas que valen más de 1 millón son de la temblor para abajo, vale Si tienen una de estas frutas, vale, de la temblor para abajo De todas estas de aquí Pueden dársela al NPC que les voy a decir a continuación, vale Vamos a ir por aquí, primero que nada Vamos a salir Y hay que ir aquí arriba, vale Date cuenta que esto, todo el tutorial viene siendo en el segundo mundo, vale Entramos por aquí Y en la mansión hay que hablar con Trevor, vale Una vez hablemos con Trevor, te va a decir ¿Quieres unirte a nuestro, no sé, a nuestra banda, no sé qué? Vale, pues necesito una fruta de más de 1 millón, vale Pues se la das Y una vez se la des Te tienes que venir por aquí Y en esta puertita de aquí te va a salir Doflamingo, vale Don Swan, Don Cisne, no sé Llamadle como quieran, pero yo le llamo Doflamingo Porque tiene la fruta de Doflamingo, así que Flamingo, ¿no? Vale, pues tienes que venir aquí y derrotarlo Cuando aparezca En este momento, pues no está Porque ya lo he hecho, pero bueno Para que lo sepan que tienen que venir aquí Para derrotar a Doflamingo Una vez lo derroten Ya podemos seguir con el tutorial No me deja salir de aquí, ¿o qué ahora? Ya podemos seguir con el tutorial Así que pasemos al vídeo en donde lo hice Porque me faltó decir esto en el vídeo, ¿vale? En el vídeo que era yo consiguiendo la fruta Me faltó decir todo esto, ¿vale? Así que voy a llevarles al vídeo Para que vean cómo es Nos vemos ahora Vale, una vez derrotemos A Doflamingo, ¿vale? Y hayamos hecho la misión esa De dar una fruta a Trevor Tenemos que ir a la zona Donde se encuentra Diamante Es decir, saliendo de la cafetería Y vamos a esta zona de aquí Donde está este árbol Y hay que encontrar una entrada secreta Para poder encontrarnos Para poder encontrarnos Con el NPC Que nos va a dar Una misión Para poder subir Nuestra raza de nivel ¿Vale? Depende de la raza que seas Pues te va a dar Una misión U otra ¿Vale? Eso ya seguramente Lo dejaré abajo en la descripción O en la caja de comentarios Dejaré qué misión Tienes que hacer cada uno Pero bueno Simplemente hablas con él Y te dice la misión que es Así que tampoco hay mucha pérdida ¿Sabes? Pero bueno Seguramente en la descripción Y en la caja de comentarios Lo que sí voy a dejar Es el tema de Que te aumenta cada raza ¿Vale? Bueno Justamente aquí ¿Vale? Donde estoy ahora Estoy saltando y demás Para que vean Donde estoy exactamente ¿Vale? Justamente aquí Hay una puerta secreta ¿Vale? Si caminamos hacia la puerta Vamos a ver Que hay una habitación Una sala aquí Que estaba oculta Y hay un NPC De color amarillo Aquí ¿Vale? Hablamos con él Y te va a decir Empecemos Soy Arowe Un hijo de Ripindra Entreno Vale Bueno Que sí Todo lo que él te diga ¿Vale? Pero bueno Dices que estás interesado En ascender la raza ¿Vale? Creo que también tienes que ser Nivel 1000 ¿Vale? Eso no lo estoy muy seguro Pero creo que sí ¿Vale? Y te va a mandar una misión En este caso Yo por ser raza humano Tengo que derrotar A Diamante A Jeremy Y a Fajita Así que vamos A derrotar a Diamante Que está justamente al lado Nada más salir Vamos a aceptar ahora La misión De Jeremy ¿Vale? Voy a dejar un poquito así De... Para que vean a donde voy Exactamente Pero no dejo todo el recorrido Porque si no Bueno Un poco lío ¿No? Vale Aceptamos la misión de Jeremy Y vamos a por él Que se encuentra justamente Detrás de aceptar la misión Allá arriba ¿Vale? En la base de la punta arriba Ahí está Jeremy Lo derrotamos también ¿Vale? Es súper sencillo Lo del razo humano Súper fácil Aparte que te sirve mucho Para farmeos Y aceptar la misión ¿Vale? Y ahora vamos A derrotar a Fajita Que se encuentra en la ciudad Bueno En la isla aquella De las plantas ¿Vale? La isla de las plantas Así que vamos por allá Aceptamos primero La misión Para aprovecharnos también Del bonus De lo que viene siendo Del dinero y tal ¿Vale? Y después de aceptar la misión Fajita se encuentra Por el camino que está Enfrente del recto Lo que pasa es que yo aquí Estaba un poquito perdido La verdad no sé dónde era Pero es recto ¿Vale? Nada más está la misión El camino que tienes enfrente Pues después de ese camino Se encuentra a Fajita ¿Vale? Y una vez lo derrotemos Pues ya estaría ¿Vale? Vamos a por él Y vamos a derrotarlo Súper rápido Para no estar aquí Perdiendo mucho el tiempo Lo voy a hacer súper resumido Porque si no Tampoco es plan de que vean Todo el recorrido ¿Vale? Derrotamos a Fajita Y ya está Estarían derrotados Y es ya la misión Que me mandaron a mí Derrotar tanto a Diamante A Jeremy como Fajita Así que ahora Lo que hay que hacer Es ir otra vez A hablar con el NPC Es decir Hay que ir otra vez Al árbol de Diamante Y debajo Entrar en la entrada secreta ¿Vale? Así que vamos para allá Es súper fácil Porque es que el árbol Se ve a kilómetros ¿Vale? Vamos hacia el árbol Y entramos otra vez En la salita secreta Que ya espero Que sepan dónde es ¿No? Ya espero que sepan Dónde es Así que aquí no lo pare demasiado Así que hablamos otra vez Con el NPC Y hay que pagar Dos millones De Beli ¿Vale? Espero que hayan ahorrado Porque vale bastante la pena Vale mucho la pena Subir la raza al nivel máximo Y ya la tendría Fin Creo que ahora Aunque te cambies de raza Si vuelves a tenerla humano Más adelante Tendrás la raza V3 No tienes que pagar de nuevo Que yo sepa ¿Vale? Y ahora pues aquí enseño La habilidad que me dio ¿Vale? Esta habilidad lo que hace Es que me aumenta El daño que hago Cuando Cuanto menos vida tenga ¿Vale? Y ya estaría chicos Así de fácil es subir la raza V3 Que no hay mucho más ¿Vale? Depende de la raza que sea Pues vas a tener que hacer Una misión u otra ¿Vale? Las misiones pues es súper fácil Hablas con él Y te va a decir Lo que tienes que hacer Que si recolectar cofres Y que si derrotar a no sé quién No sé ¿Vale? Pero te lo va a decir todo él Así que nada Ya saben que pueden dejar Un granísimo like Comentario Suscribirse al canal Si no lo están Y nos vemos En la próxima Venga Nos vemos Chao Por cierto En los comentarios Y en la descripción Dejaré lo que sube cada raza ¿Vale? Cuando la tienes a V3 Así que no se preocupen ¿Vale? Venga Nos vemos Chao